Estas viendo Tamesis TV En 2019 no te pierdas lo nuevo de Tamesis TV Art Attack Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista Superagente 86 He hecho algunos estudios sobre este tema Y por casualidad tengo aquí un manual militar detallado que resume todo el problema Ataque Indio Ataque Indio es un grupo de indios atacando Chespirito Los Magníficos Hay que sacar a Jace del penal por Joy, todos a favor Dije todos a favor Bueno es que Pero yo no Bien si, todos a favor Batman Estamos perdidos Batman Siempre hay oscuridad antes de la masa Y ya que estamos donde estamos No creo que pasemos del suelo Los Simpsons Nueva temporada ¿Cuál dirían ustedes que es su mejor cualidad? A mí me fascina el trabajo Yo soy un perfeccionista Bueno yo tardo mucho en aprender cualquier cosa y soy muy torpe a la... Con eso basta Me gusta robarme los ericeros de los restaurantes Basta La siguiente Hay problemas con el reactor ¿Qué harían? ¿Hay problemas con el reactor? ¡Vamos a morir! ¡No! Dragon Ball Z ¿Te estás juzlando de mí? Tamesis TV de película Tamesis TV En 2019 Contamos lo que somos